Arriba los patos, vamos bailando Póscame en el bar, corra, cocina ¡Qué bonita! Lonita, dame plaitita, 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 plaitita Lonita, dame plaitita, plaitita Que no vayas aquí y malos tranquilos Que no flotar Mis corazones, solo malos, puedo ¡Arriba! 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 ¡Lita chiquilla, 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 huepa, huepa! ¡Becando huayas, se conmata! Póscame confiando en tu sol Póscame confiando en tu sol Póscame en tu sol y en el palo ¡Bien, bien, bien! Para adorar Luguita, dame platita, 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 platita Luguita, dame chiquita ¡Venamos, venamos! ¡En un cual! ¡Chiquita lo extraño! ¡Como dice, como dice! ¡Como dice, lo suyo! ¡Cristal cielo, suelo, suelo, suelo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba en la puerta! ¡Vete! ¡Combra están las operativas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vaya, mis hermanos! ¡Es este aniversario! ¡Como dice, como dice! ¡Y cantamos, se dice! Luguita, dame platita ¡Plática, platita, platita! Luguita, dame chiquita ¡Y no vale la chiquita lo extraño! ¡Esto no es el aniversario! ¡Esto no es el aniversario! ¡El olor! ¡Cuábase! 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 ¡Linda chiquita, linda chiquita! ¡Arriba, linda! ¡Arriba, dice! Dismarín, pura pasión en mi noveno, mi noveno Cuatro chiquillas que yo en mi vida Algunos nombres voy a recordar Cuatro chiquillas que yo en mi vida Algunos nombres voy a recordar Elisa de Sofía, Marufa Ya lo olvidan, no sabes ser Cuatro chiquillas que yo en mi vida Cuatro chiquillas que yo en mi vida ¡Como dice! ¡Arriba! 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 Lo baila, lo baila, lo baila Así, 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 así Lo goza, lo goza, lo goza Así, 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 así ¡Fue! ¡Fue! ¡Litas chiquillas, litas chiquillas! ¡Como dice, como dice! Cuatro chiquillas que yo en mi vida Algunas no les voy a recordar Algunas no les voy a recordar Algunas no les voy a recordar Elisa de Sofía, Marufa Y la bonita, los latestero Tantas chiquillas que yo en mi vida 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 Mis maripulas pasiones, vivo, 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 como dice, lo voy a hacer Cuenta, cuenta, cuenta Sonido real, aburrido Si, si, si Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta Cantamos, cantamos, cantamos y dice Cuenta, cuenta Puro, 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 puro Cuenta, 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 cuenta Cantamos, cantamos No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Porque eres un, porque me olvidas tu amor Aquí voy a tomar veneno para mirar Vuelta, vuelta, vuelta Dejando huella, huella, seco y planta TMS, como dice, cumbia, 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 cumbia TMS Producciones, cantamos, cantamos dice Sí, sí, sí TMS, como dice, cumbia, 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 cumbia TMS, como dice, cumbia, cumbia, cumbia TMS, como dice, cumbia, 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 cumbia TMS, como dice, cumbia, 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 cumbia TMS, como dice, cumbia, 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 cumbia Voy a olvidar tu sentinita Para dejarte de amar Me voy a tomar Me tengo para olvidar No quiero que amore Tu foco suyo Me ponen ya no Me nunca supiste amar Supiste como resulte Me voy a tomar Me tengo para olvidar No quiero seguir sufriendo No quiero olvidar mi estupendo No quiero morir No quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te críes Si sabes cuánto te amo Tu corazón Me llenas tu voz Y voy a tomar Me tengo para olvidar